¿Qué es el Fuego Infernal? Un pequeño evento con la historia de lo que les ha ocurrido a esta pareja de brujos aquí en Terrayende, por tanto vamos a poder ver un poquito su paso a través de estas tierras. La primera ubicación del fragmento es en el Barranco de la Llama Infernal, que es por aquí por esta zona donde estamos, y ahora os voy a mostrar dónde se encuentra exactamente la ubicación. Tenemos que llegar hasta el final de este barranco, y en este pequeño foso que vemos aquí en el suelo tenemos nuestro fragmento de la piedra. Simplemente tenemos que cogerla y no tenemos que hacer nada más, ya que aquí no hay ningún evento histórico. La próxima parada será en Tormenta Abisal, exactamente en las Ruinas de Farallon. Por tanto, vámonos para allá. Bien, ya estamos por la zona de las Ruinas de Farallon, y podéis ver que tenemos un buffo, que se llama Frío, y en este caso será el típico jueguito de Frío Templado Caliente, que nos indicará dónde está la posición del orbe, según nos vayamos acercando. Irá cambiando, por ejemplo, como veis ahora, a Templado, y en Rojo a Caliente, porque evidentemente ya estamos justo al lado de la siguiente ubicación. Bien, ahora una vez coja el fragmento, vamos a presenciar un pequeño evento, como os he contado, donde veremos a nuestros dos brujos a los que estamos persiguiendo. Os dejo con ese pequeño trocito de historia. Gracias por ver el video. Bien, pues una vez hemos visto esto, nuestra siguiente ubicación. La ubicación es Montaña Filoespada, y será esta zona de aquí, antes de llegar a la guarida de Grull, justo en el borde, donde tendremos un pequeño altar en el que nos encontraremos nuestro siguiente fragmento. O sea que esa será nuestra próxima parada. Bien, ya estamos llegando a nuestro siguiente destino, en Montaña Filoespada, y aquí podemos ver el altar, donde justo en el centro encontramos nuestro orbe. Lo voy a coger y me voy a alejar un poco para que podáis ver este pequeño evento que vamos a suceder aquí. Gracias. 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 Pues ya hemos visto. Lo que pretendía conseguir Can Rezad. Completamos la misión. Y ahora nos pide que sigamos la piedra de alma hasta las puertas del templo oscuro. Así que vamos para allá. Gracias. Bien. Ya estamos en la puerta del templo oscuro y nos ha saltado aquí la misión. Y ahora nos pide que busquemos la marca de Yubekan la entrada del templo oscuro. Por ejemplo, la entrada no se refiere a la entrada de la RAI antigua, que era este hueco, que de hecho aquí podemos ver tapeado, sino que se refiere a la entrada original del templo, que son las puertas en sí. Por lo que llegamos a la puerta y aquí podemos ver el símbolo de Yubekan, el cual solo tenemos que hacer clic. Para meternos automáticamente en cola para la gesta. Así que amigos, nos vemos dentro del templo oscuro. Gracias. Gracias.